El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis, en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. Bueno, mañana, señores, comienza oficialmente la temporada 2023-2024 de la Liga Invernal de la República Dominicana. Mañana vamos a estar hablando largo y tendido acerca del draft y de los nombres que pudieran ser elegidos en las primeras dos rondas. Sin embargo, hoy vamos a hablar del que va a ser el primer pick. La mayoría entiende que va a ser el primer pick, es el mayor talento disponible. Y mucha gente tiene, ¿verdad?, la filosofía de no elegir necesariamente al mejor talento. Sino al que combine ese talento, pero con una mayor probabilidad de jugar en la Liga Invernal de la República Dominicana. Y Junior Caminero, ciertamente, se perfila como la próxima gran superestrella de la República Dominicana en el béisbol de las grandes ligas. Por tanto, no es un jugador que vaya a jugar durante mucho tiempo aquí en el béisbol invernal. Sin embargo, yo siempre he dicho algo, a los gerentes no les interesa lo que pueda pasar con un equipo en 3-4 años. Porque aquí los gerentes ninguno tiene su futuro definido. A usted le interesa el futuro inmediato, la próxima temporada que está a punto de iniciar y la otra de arriba. Y hemos visto como grandes superestrellas en su proceso de desarrollo han venido aquí a la Liga Dominicana. Señores, aquí vino Vinny Pascuantino. Lo sensatearon, pero podía durar un mes aquí jugando como sin nada. Aquí vino Fernando Tatis Jr., dos años. Aquí jugó Vladimir Guerrero Jr. dos veces. Aquí vino Julio Rodríguez dos veces. O sea, grandes prospectos. Aquí vino Wander Franco. Grandes prospectos dominicanos. Álex Rodríguez. Sí, pero ya es otra época, otro contexto, señor Guerrero. Rafael Debrez vino, jugó de una vez con el escogido y fue pick de primera ronda, o fue al primer pick. Aquí vino Lidia de la Cruz. Claro. Vino Ronnie Mauricio en años consecutivos. Correcto. Así que los equipos, yo entiendo que con eso que ha pasado, van a verse prestos a elegir a este talento de primer nivel. En el primer pick, en este caso los leones del escogido que tiene la primera selección. Porque como todo el mundo sabe, es inverso las selecciones del draft a las posiciones del año pasado. Y todo el mundo sabe que el escogido ha sido el peor equipo de la liga americana en los últimos tres años. Incluso por primera vez en 15 años, duraron 13 años de manera consecutiva, sin clasificarse siquiera al playoff. Es decir, al round rolling. Junior Caminero es el prospecto número uno del conjunto de los Rays de Tampa Bay. Hoy es el prospecto número seis en sentido general de Major League Baseball. Después de Jason Domínguez, del jugador que más espera dominicano, es justamente Junior Caminero. Bueno, yo digo después de Jason, ¿verdad? Porque tenemos mucho más tiempo hablando de Jason que de Junior Caminero. Pero hoy Junior está mejor rankeado que el propio Jason Domínguez. Jason Domínguez es el prospecto top 25 y este muchacho es el prospecto top 6 del béisbol de las grandes ligas. Es un jugador de 6-1 de estatura, bateador derecho, ya tiene 20 años. Y Caminero firmó por, no fue un gran bono, menos de dos millones de dólares. Sin embargo, se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Usted dice que no es buen bono eso. No, no, es un buen bono, pero hemos tenido bonos de 5 millones. Emiqui. Daniel. ¿Ha firmado por la mitad de lo que hay otros que han firmado? Sí. Bueno, Jason Domínguez firmó por 5 y es mejor prospecto. Pero Daniel, una preguntita ahí en A Quemas Ropa. Viendo el historial del equipo que selecciona de primero, ya levantó la veja aquí Jordan, que son los leones del escogido. Y viendo el historial de jugadores tan cotizados que se han puesto poco al uniforme de los leones. Entonces, llámese Rafael Devers, Vladimir Guerrero, entre otros grandes jugadores que por su estatus han sido primer pick, pero lamentablemente no han aportado nada a los leones del escogido. ¿Tú no crees que puede haber una sorpresa en este gráfico y que todo el mundo esperando que los leones firmen, o elijan, perdón, a Junior Caminero? Y por su nivel de cotización ellos hagan un viraje para primera y se lleven otro pick. Por ejemplo, un receptor como Samuel Basayo. Samuel Basayo. Bueno, ese también. El problema es que Basayo también va a ser un MNB. Basayo es prospecto top 60 de Major League Baseball. Está Lirazo, está Pérez. Está lejos, por así decirlo, en el sistema de los Orioles. Agustín Ramírez. Pero en el sistema número uno de ligas menores, que es el de los Orioles de Baltimore hoy, en el béisbol de las grandes ligas. De Basayo se espera bastante, de Tyrone Lianzo, de Miguel Blaise también. Vamos a estar hablando en detalle de cada uno de esos nombres, pero independientemente de que el conjunto de los leones del escogido tiene una caterva de jugadores, grandes ligas y que no han participado. Y diría que ese ha sido uno de los principales puntos en contra del conjunto de los leones. Aún así, yo entiendo que ellos van a irse con Junior Caminero. Porque es que ya Caminero lo dijo en el día de ayer, que él tiene permiso de un mes para jugar en la Liga Dominicana el próximo año. Permiso de su organización, los Reyes de Tampa Bay. Este muchacho fue firmado por Cleveland. Sin embargo, es un cambio donde Cleveland adquirió a Curtis Smith, que yo sé que ninguno aquí sabe quién es. El conjunto de los Reyes adquirió a Junior Caminero, es decir, que es parte de todos esos atracos que históricamente ha hecho el conjunto de los Reyes de Tampa Bay. Es un jugador de contacto, pero que además genera un gran poder. Para que la gente tenga una idea, oigan esto. Él tiene 30 honrones este año ya en ligas menores. Una temporada de liga menor que todo el mundo sabe que es más recortada que la del béisbol de las grandes ligas. Usted no juega más de 120 juegos y en ese poco tiempo ya este muchacho tiene 30 cuadrangulares y más de 25 dobles. Él comenzó como campo corto, sin embargo, es un jugador que proyecta más jugar la antesala. Tiene un gran brazo a pesar de no tener el gran desplazamiento. Y esa combinación de brazo, contacto y poder hace que Junior Caminero sea el hombre llamado a ser el primer pick del draft y además la próxima gran superestrella de República Dominicana en el béisbol de las grandes ligas. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.